Hermano, seguramente acabe siendo otra vez más rápido Para mi desgracia Lo volveré a hacer Vale, pues ya estoy aquí He conseguido mi cofre, lo voy a abrir Y... ¡Que te ha caído ya! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡En serio! ¡En serio! En Europa no me cae Y me cae en América ¡Pero tienes! ¡Dios con un fino! ¡Muy buenas! Hoy os vamos a enseñar a conseguir Las riendas del merodeador de Lucien Exacto, es una monturita que os voy a enseñar ya Y... ¿Veis? Es esta monturita aquí Tan nerviosa, tan re chulona Muy, muy guapa Y también un poquillo difícil de sacar Ya que hasta día de hoy Desde que empezó Legión He estado detrás de esta montura Y no me ha caído hasta hoy O sea, han pasado ¿Cuánto? ¿Siete meses? ¿Ocho meses? ¡Casi un año! ¡Casi un puñetero año! Y no me había salido esta montura Pero ya la tengo Así que ya puedo hacer el tutorial Ya que tengo pleno conocimiento De cómo se saca esta montura Bien, antes de enseñaros Cómo he conseguido yo la montura Os voy a decir Los métodos que hay Para poder conseguirla De acuerdo a los que se conocen Hasta día de hoy Uno de ellos es que Vuestros seguidores De vuestra sede de clase Os traigan esta misión De acuerdo Es muy baja la probabilidad De que salga esta misión Con los seguidores Pero se dice Que se puede Que puede salir allí Esta misión La segunda forma Para poder conseguir esta montura Es haciendo la gesta De los marchitos Ya sabéis que en Suramar Cuando habláis con Talisra Ella os envía A entrenar a los marchitos Para que Pues consigan más poder De acuerdo Muy bien Pues esa gesta Tanto si la acabas Como si directamente entras Y la acabas hablando con ella Os darán un cofre al final El cual al abrirlo Puede que salga esta misión De acuerdo Aunque ya os digo Que la probabilidad Es muy baja Y el tercer sistema Es el sistema Que a mi me ha funcionado El sistema que me ha funcionado Tanto en la cuenta europea Como en la cuenta americana Y es haciendo el cofre De los emisarios Del caídos de la noche Cuando hagáis las misiones De los emisarios De caídos de la noche Ya sabéis que os dan un cofre Cuando abráis ese cofre Es posible que dentro Encontréis Encontréis esta misión De la monturita De acuerdo Hay que decir De acuerdo Que muchas veces Han corrido muchos burlos Diciendo que no Que tienes que ser Exaltado con caídos de la noche Tienes que ser honorable Tienes que ser venerado Tienes que haber hecho Unas cuantas misiones Con Suramar Mentira todo De acuerdo Todo eso es mentira Tu puedes haber hecho Simplemente las primeras misiones En las que Talisra Se queda en la cueva De acuerdo Para poder entregarle luego Las misiones del emisario De acuerdo Que se quede ahí dentro de la cueva Solo con haber hecho Esa primera parte Ya es suficiente No tenéis que ser Ni exaltado Ni honorable Ni nada De nada Simplemente con hacer Los cofres de emisario Y que Talisra Esté en la cueva Para poder entregar Esas misiones De cofres de emisario Ya es suficiente Es independiente Del Suramaritano Y todo lo demás Aparte Otra ventaja que tiene Este sistema El tercer sistema Es que podéis repetirlo Con varios personajes Ya que con los otros sistemas Dependéis demasiado De la suerte Como por ejemplo El sistema de los seguidores Dependéis demasiado De la suerte Y puede que salga Puede que no Y con el segundo sistema También dependéis De haber hecho Bastante misiones De suramar Para que os salga La gesta De los marchitos Entonces con este último sistema Con el tercero Simplemente tenéis que hacer Las misiones de emisario Entregar el cofre Y abrirlo Con lo cual Eso lo podéis repetir Con diferentes alters Y tenéis más probabilidades De que os salga Esta misión Exacto No tenéis que avanzar Con las quests de suramar Y simplemente tenéis que hacer Las misiones de emisario Así que yo os recomiendo 100% La tercera opción Cofre de emisario De caídos de la noche Es la mejor opción Para poder conseguir Esta montura Y bueno Vamos a decir Cuáles son los pasos Que hay que hacer Una vez que sale la misión Vosotros cuando Completéis Pues el cofre de emisario Y lo abráis Seguramente os quede Una cara más o menos así Bien Después de haberos Limpiado la baba Y haber comprobado Que tenéis la misión Un evento noble Esta misión Os enviará A vuestra serie de clase A que enviéis A vuestros seguidores A hacer cuatro partes De esa misión La primera parte ¿Cuál es Nitsia? La lista de nobles invitados Exacto La segunda Invitación a la casa del zorro Exacto La tercera Primera mitad del mapa Y por último La cuarta Segunda mitad del mapa Exacto Cuando consigáis hacer Estas cuatro misiones Tenéis que entregarla Justo al lado Del mapa Donde se envían los seguidores A el PNJ Que está ahí ¿De acuerdo? Muy bien Una vez la entregáis Os dará una última misión La cual ya os envían Directamente A matar a alguien Y encontrar al pobre zorro Que está en peligro De extinción Nosotros Como ya hemos hecho En la primera parte Porque hay que decir ¿De acuerdo? Que estas misiones Requieren desde nueve horas Hasta un día entero Por cada misión De seguidores Que enviéis De las cuatro partes Eso quiere decir Que tardaréis Un máximo De cuatro días O un mínimo De dos días y medio ¿Ok? Son bastantes días Lo sé Pero Es lo que tienen Las misiones de seguidores Que a veces tardan Más o menos Dependiendo de la clase Y de las habilidades Que tengan esos seguidores Ahí ya depende De cómo tengáis De subidos Los seguidores Pero aunque los tengáis Con el mínimo Tendréis la probabilidad De completarlo Casi al 100% Siempre Exacto Y bueno Como a vosotros No os gusta esperar Ya tengo las cuatro misiones De los seguidores hechas Con lo cual Empezaremos desde allí Con mi cuenta americana Así que ahora conectaré con ella Y seguiremos Desde esa parte Desde haber Completado esas cuatro partes De la misión De un evento noble ¿Ok? Pues nada Vamos a cambiar de cuenta Bueno pues nada Aquí ya está Mi Hofkari americano Y nada Como veis Ya tengo el evento noble Hecha las cuatro partes De la misión Las cuatro misiones De seguidores que he enviado Y ahora ya la tengo completa Así que la completaré Aquí en mi sede de clase Y nos darán La siguiente A ver, a ver ¿Veis? Como esta Ya es la última misión ¿De acuerdo? Después de haber hecho Esas cuatro con los seguidores Ya directamente Me van a dar la montura Y ahora pues nada Simplemente tenemos que Interrumpir la caza Del zorro Así que venga Cojo la misión Y nos vamos Nietzsche Vale Bueno pues ya estamos Llegando a la zona Como veis es en la parte Superior de Suramar Aquí en esta esquinita De aquí Y nada Vamos a enfrentarnos A este hombre de aquí Y muerto Bien Una vez muerto Lo que tenemos que hacer ahora Es ir a buscar Al zorro Para ayudarle Porque está en periodo de extinción Así que Venga Nietzsche Vámonos para allí Bien Ahí estamos acercándonos A la última zona Del mapa ¿Vale? De Suramar Donde tendríamos que encontrar Ya a Bul Bulpin Bulpin El zorro que está A punto de morir ¿Vale? Que está en periodo de extinción Que creo que es este de aquí ¿Puede ser? ¿Eres tú? ¿Eres tú señor? En este árbol aquí Escondido Con esta? Mira el lobo ¡Ay puto lobo! Madre mía Madre mía Ya está Ya tenemos follón aquí Madre mía ¡Hala! Listo Y nada Y ahora ya después de haber salvado Al Volpin Que es el último de su especie Pues Volpin salta de alegría Y podemos completar Nuestra misión Y me da La monturita de riendas Del merodeador Del Ocien Bien como ya habéis visto Es una forma bastante fácil De conseguir el zorro Una vez tengáis la misión Pero la parte difícil Es la suerte Como os he dicho antes La suerte De que os salga esta misión Así que vosotros Recordad El tercer sistema El de hacer los cofres De emisario De caída de la noche Es el mejor sistema actualmente Para poder conseguir esta misión Y si tenéis varios alters Subidos a nivel 110 Es muchísimo más fácil Que te caiga esta misión Ya que Podéis hacer esos cofres Con diferentes alters Y abrir esos cofres Hasta que te salga la misión Revisad siempre que haya El cofre de emisarios De caídos de la noche Y cruzad los dedos A ver si hay suerte Y bueno Eso es todo por ahí gente Espero que os haya gustado Ya sabéis lo de siempre Y nos vemos en otro vídeo más Nos vemos Adiós Y bueno Si les ha gustado el vídeo Ya sabéis Dar un like bien grande Que eso nos ayuda un montón Y como siempre Recordaros que nos podéis encontrar Todos los días De lunes a domingo En Twitch De 9 y media A 10 y media Un besito a todos Y nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!